La Zona Cero Pues ya estamos las tres, ¿eh? Estamos, estamos aquí reunidos, al calorcito y vestidos de época Exactamente, bueno, y este monográfico de Zona Cero parece que tiene el don de la eterna juventud Parece que se ha convertido ya en un espacio inmortal, que ya lleva cinco temporadas en antena Y ya es un poco, pues, un poco Saint Germain, ¿no te parece? Claro que sí Porque ese es el propósito del conde de Saint Germain, ¿no? Perdurar Deberíamos nombrarlo nuestro santo patrón El Saint Germain, a pesar de que no ha llegado al santoral católico Pero sí, sí hay una figura de Saint Germain, que es un maestro ascendido Porque le tiene la gran demanda blanca Por lo tanto, aparte de la figura histórica, que es la que vamos hoy a debatir También tiene ese componente espiritual, ese componente místico Y que todavía estaría morando en algunas partes recónditas del Himalaya O quien sabe si de Sambala Ahí con su eterna juventud, pues, protegiendo un poco los destinos de la humanidad Y de vez en cuando dando sus mensajes Sus mensajes proféticos, mistéricos y místicos A determinados canalizadores De hecho, hay muchísima literatura Editada por varias editoriales Donde se habla de estos mensajes de Saint Germain Pero Saint Germain como más trascendido Ya como ser espiritual Hoy nos rebajaremos un poco ese listón Iremos al Saint Germain humano Al Saint Germain del siglo XVIII Pero por supuesto, hablaremos de esa dimensión inmortal Que él hacía gala Y que él consideraba que era auténtica Y algunos dicen que pudieron comprobarlo Exacto, hoy nos vamos a centrar en los asuntos terrenos Con el de Saint Germain, el de Ciochesco Con esa facultad La de perdurar en el tiempo La de ser inmortal Aunque bien es cierto, Carlos Que otros ya lo intentaron A esta caso, por ejemplo, de Ponce de León, ¿no? Claro que sí Lo que pasa es que con el de Saint Germain Aparte de la posibilidad que ha tenido en el mito occidental Aparece justo cuando tiene que aparecer Aparece en un momento especialmente interesante Para la historia occidental En el siglo XVIII En el siglo XVIII, aunque ahora lo vemos tan lejano Ese siglo determina lo que va a ser nuestro presente actual Son las luces Claro, es donde se decide Donde se produce la gran lucha intelectual Entre lo que va a ser el mundo occidental del futuro Si va a elegir el camino de especturalidad Y la magia Y el esoterismo Es decir, es decir, continuación medieval O si por el contrario Se va a empujar hacia la razón La lógica y la ciencia Que es lo que finalmente eligió Dentro de ese juego Las cosas no estaban tan claras Como pudiéramos pensar ahora mismo Porque incluso los cinquilopedistas Tenían dudas Serían dudas sobre Cuál era el camino correcto En ese sentido Saint Germain Que aparece de la nada Ahora contaremos un poco la historia Aparece rodeado a sí mismo De personajes Que son muy conocidos por la historia Por todos nosotros Como Clagreostor Que hablaremos algún día Cilarina Valentonieta Luis XV Casanova Que formaban parte de un mundo De un mundo muy interesante Y en evolución En el cual se está determinando Cómo se iba a regular El mundo del futuro Lo curioso es que Él hace de engranaje Porque él vive las dos épocas Dado que aunque teóricamente Y ahora lo contaremos Desaparece antes De la evolución francesa Aparece de nuevo después Hay una película maravillosa Que se llama La princesa prometida Que todos recordaréis Supongo En la cual hay un personaje El pirata Roberts Que en realidad Es uno y muchos Porque todo el mundo Se reencarna en pirata Roberts Es decir Alguien ocupa el puesto Es posible Que con el conde Saint Germain Ocurriera algo parecido Es una especie de émulo Del pirata Roberts Y siempre hay alguien Que es pirata Roberts Siempre hay alguien Que es conde Saint Germain El paso de ser conde Saint Germain No es fácil Y ahora veremos por qué Cuando hablas del pirata Roberts Te refieres a Sí, al famoso pirata Roberts Al famoso pirata Roberts Al elegante Al distinguido Al del venganza a la reinana Que siempre había un pirata Roberts Porque cuando desaparecía Aparecía otro nuevo Al enamorado de los zapatos Al enamorado de la educación Exacto Entonces es tan gracioso En la película Bartolomio Roberts Claro, cómo reconstruyen Y usted que es una vez Que yo soy pirata Roberts Que profesión, ¿no? Sí, sí Siempre hay un pirata Roberts Pues bueno, siempre hay un conde Saint Germain Siempre hay un conde Saint Germain Porque es necesario Que hay un conde Saint Germain Porque además El conde Saint Germain Ocupa la imagen Que tiene que ocupar La que corresponde al momento Y al lugar Es curioso Porque igual que aquel francés Que aparecía siempre En la fotografía Rodeo de gente importante Y que hacía apuestas Y que sabía que trabajaba Para gente Y siempre salía Al lado del Papa Al lado de Gorbachev Al lado de Yeltsin Bueno, pues El conde Saint Germain Siempre estaba donde tenía que estar Estaba con Luis XV Estaba con Papadur Estaba con Marempenito Estaba con Félico de Prusia Y siempre aparecía En el momento oportuno Al lado suyo Y todos le consideraban Aparentemente Bueno, pues alguien conocido O sea, era normal Estar al lado del conde Saint Germain Eso es un veladero del propósito Y sin embargo ocurre Y está documentado Y es una de las cosas más curiosas Pero no se pregunta ese nombre Sí, bueno, no Ahora contaremos Donde más que apareció El conde Saint Germain Siempre estuvo allí Es uno de esos personajes Que aparece al lado de Napoleón En sus campañas Aparece al lado del siglo XIX En el siglo XX En la Primera Guerra Mundial En los grandes momentos De la historia Aparece un conde de Saint Germain Fíjate que es curioso Queremos nunca hablar Con Javier Sierra Que me daba la atención Que en su última novela No apareciera el duque de Jómpes Que es él Es él Es él en Egipto Bueno, pero estamos hablando Del conde Saint Germain Como si fuera nuestro tío Como si fuera un familiar Y yo creo que debemos ofrecer Una visión real del personaje La primera pregunta es obvia Jesús, ¿existió un conde de Saint Germain? Sí, existió alguien Que decía llamarse Saint Germain Y cuando aparece en la escena pública Casi es de repente Aparte de lo que él cuenta Sus datos biográficos Que son los que aparecen recogidos En distintos libros Lo cierto es que La primera referencia Que tenemos a un señor Llamado Saint Germain El conde de Saint Germain Es en la Viena De mediados del siglo XVIII En concreto En 1758 Aparece Una persona Pulcamente vestido Elegante Con muchas joyas O sea, alguien En fin Con un aspecto Muy juvenil Aparentaba Tener 30 años En aquella época Aunque según su propia Beuracía Debería tener 62 Porque dice que nació En 1696 O sea que Como ves Ya a partir de ahí Empieza a surgir Esa aureola de misterio Y una hora de misterio Que él fue fomentando Habilmente Porque claro Él tenía que vivir De alguna manera Y Y se rodeaba siempre Pues de las personas De la nobleza Que a él le podrían dar Ese tipo de Prebendas Y de bienestar ¿Cómo se rodeaba? Pues claro Aquí ya están Los que Consideran Que fue Pues un Bueno Pues un farsante Que ni más ni menos Hacía trucos de magia Y utilizaba la alquimia Para proveerse ¿No? De incautos Y enriquecerse A costa De determinados Marqueses Y otros condes Y los que piensan Que realmente Estamos ante Una persona Extraordinaria Con unas dotes Por encima De la media Y de alguna forma Lo acreditó Entonces Esa es la gran incógnita Que siempre ha rodeado A Sanger Mendes De Caparete En 1758 Hasta que Oficialmente Muere en 1784 En un pequeño Estado Minúsculo Estado alemán ¿Qué ocurre? Que él Empieza A tener Participaciones Muy activas En la vida pública Frecuenta Los salones elegantes En principio de Viena Después se va A París De hecho En Viena Se encuentra Con el mariscal francés De Belle Isle Y le cura De unas ciertas dolencias Bueno pues A partir de ese momento Se convierte en su mecenas Le lleva consigo a París Donde se pone Le pone a disposición Un laboratorio Un laboratorio Para que realice Sus experimentos alquímicos Supuestamente Para convertir Metales innobles En oro Y para conseguir La piedra filosofal El Elisir De la inmortalidad Tiene un encuentro Con una Famosa Condesa de Vé Así se llama Porque en algunas biografías No dicen exactamente Quién es Pero la Condesa de Vé A la que Saint Germain Dijo Que la había conocido De niña Claro Esta mujer Que estaba metida en años Dice que era imposible Porque Saint Germain En ese momento Aparentaba unos 40 años Y que si hubiera sido verdad El conde Debería tener unos 100 años A lo que Saint Germain Responde Que tal circunstancia No era imposible Y justo en ese momento Hace una desaparición De esas misteriosas Muy al estilo suyo En los grandes salones Para crear otra vez La oriola de misterio Diciendo Este hombre ¿Dónde es? ¿Quién es realmente? Y claro Cuando él encima Contaba en las tertulias De salón En estos salones Tan lujosos En los que él asistía Contaba y afirmaba Que era inmortal Que existía desde hacía siglos Que había conocido Ni más ni menos Que a la Sagrada Familia Que había estado presente En las bodas de Caná Y que siempre suba Además que Jesucristo Tendría un mal final Hasta el punto Que según sus palabras Le recomendó Que el día de Pascua Que no saliera de casa Porque iba a tener Un percance Como así fue Históricamente Decía cosas tan increíbles Como que él había propuesto Que se canonizara a Ana La madre de la Virgen Durante el siglo IV Algo bastante sospechoso en sí Porque hasta el siglo VI En un apócrifo No aparece Ana Realmente como reconocida Como la madre de la Virgen Pero el hecho es que Este tipo de pinceladas De apuntes biográficos Que le iba diciendo Si creaban el efecto Que él quería Que era generar esa expectación Y por supuesto La riqueza con la que Él iba vestido Las joyas que ostentaba Daba la impresión De que no era muerto de hambre Que algo tenía Si eso le añadía Sus habilidades personales Se sabe que tocaba el piano Que él con el violín Revalizaba con Paganini Que tenía una voz De barítono Barítono preciosa Que pintaba y esculpía Como los grandes escultores Claro Todo esto decías Este hombre Desde luego Hay algo increíble Y por supuesto Conocía un montón de idiomas Todos los idiomas Casi de Europa Aparte de las lenguas muertas Como la riqueza Algo de esto Es lo que generó Esa oriona Que después poco a poco Fue confirmando Con otros hechos Que iremos contar Claro Quería contar dos incidentes En línea De lo que ha dicho Jesús Como apunte complementario Lo primero es verdad Es decir Es cierto Tocaba el violín con distancia Cantaba Era compositor Pintaba cuadros Además Tenía una gran memoria Y encima salía psicometría Domesticaba animales Conocía abejas Podía domesticar serpientes Y tenía un montón De conocimientos muy raros Si que es verdad Que habla varios idiomas De hecho se conoce Con su vida Que hablaba francés Inglés, italiano Chino, árabe y sánscrito Y aceptablemente en español Entre los rumores que surgieron Y ahí es donde quería Complementarlo a Jesús Hay dos muy interesantes El primero decía Que él era hijo natural Un bastardo de Ana de Neoburgo Que era la viuda Del rey Carlos II de España Y que para protegerle Ante el posible advenimiento De los borbones Al trono de España Se lo entregaron A un importante personaje De la época Que era el conde de Razcosi Que era un noble húngaro De Transilvania Pero un bastardo De Carlos II Sí, un bastardo De Ana de Neoburgo De la viuda No es necesariamente De Carlos II de España Es un caso muy interesante Porque eso explicaría Algunas de las cuestiones Muy profundas De la relación Del conde de Saint Germain Con Hungría Es decir La primera mujer La primera mujer Del príncipe Aracocci Era una mongra Que se llamaba Teleki Que es la que aparentemente Se encargó Junto con la condesa de Gergi De educarle De hecho la condesa Gergi Cuando le conoce en Italia Dice que Efectivamente Que él era hijo De la condesa Teleki Lo curioso Que es lo que le sorprende a ella Es que la había conocido Hace 50 años De esconder un niño Y aparentemente Sin sexualidad No se ha hablado joven Tanto que ella Me había envejecido muchísimo Pero bueno Ahora tenemos una biografía real De un personaje real Que existió Que tiene muchísimos conocimientos Pero la gente Queda extrañada Por lo que cuenta Eso bien puede pasar Por la chaladura De un loco Es decir Bueno pues Aquí está diciendo Que en el siglo IV Sí Había conocido a Jesucristo Pero yo quería decir Que es lo de Wower Sí La historia de Wower Se sabe con seguridad Que se contrató A un cómico inglés Para suplantarle Esto es importante Porque el cómico inglés Que le habían contratado Se le parecía mucho Personalmente Y dice que empieza a extender En ciertas cortes europeas La leyenda En torno a broma De que la conocía a Jesucristo A Virgen María Poncio Pilatos Wower desapareció De manera misteriosa Lo cual deja ser sorprendente Porque a partir De la desaparición de Wower Que llegó a ser Un cómico muy afamado Sobre todo En toda la corte de Versalles Empezó a correr La sospecha De que el conde de Saint Germain O que el conde de Saint Germain Ocultaba algo muy importante Algo muy importante Porque Si no No hubiera sido La forma normal De acabar con un impostor En este siglo XVIII Se empieza también A rumorear Que el conde de Saint Germain Ha obtenido La fórmula De la eterna juventud Que por fin Ha entrado en contacto Con la alquimia más pura Exacto Y además Se le implicaba En diversas sociedades secretas También se decía Que era masón Y Ya digo que era una fama Que muy bien Bueno pues Promulgaba casi Y hacía extensiva Él con sus rumores Y claro Él Recordemos Que se codeaba Con lo mejorcillo De la sociedad En concreto en Francia Conoce a Madame de Pompadour Y a través de ella Al rey Luis XV Y a partir de ahí Toda la influencia mediática Que tuvo este hombre Bueno pero está ahí La historia de un personaje curioso Exactamente ¿Cuándo empieza la historia Del personaje de leyenda? Bueno pues Muere Realmente cuando muere ¿No? Pero Se vivió muerto Claro Es lo que te voy a contar Alrededor de eso Hay gente Que le ataca un poco Y que intenta desmitificarle Uno de ellos es Casanova El bello Casanova Tiene un encuentro Más bien un encontronazo Con él Y hay una curiosa anécdota Un poco para demostrar Esas habilidades De las que hacía Gala Sanguermen Se cuenta Que en una ocasión Toma una moneda De 12 centavos Estamos hablando Del conde Sanguermen Las pone a una llama Y cuando se enfría Se la va a Casanova Entonces este constata En ese momento Que es de oro puro Pero No se lo cree Le dice al conde Que la ha cambiado Que esa no es la moneda Primera que él dio Y el conde le contesta El que duda De mis conocimientos No merece Hablar conmigo Y se marcha otra vez Se cae Que es una de estas frases Lapidarias Se marcha Cuando empieza a surgir Esa fama Evidentemente A raíz de este tipo De personajes Conocidos Muy influyentes En la época Como era Voltaire Fíjate que Voltaire En una carta dirigida A Federico el Grande Dice de Sanguermen Dice el conde Es el hombre Que nunca muere Y que todo lo sabe Que ocurre Cuando muere Cuando muere Oficialmente Vamos a decir así El 27 de febrero De 1784 En Spenford En Prusia En Slyvay En la residencia Del príncipe El conde Hesel Kassel Bueno pues ahí Sencillamente La muerte es tan misteriosa Que se le entierra En una lápida Con un epitafio Muy concreto Que dice Algo también Bastante llamativo Dice el epitafio Aquel Que se hizo llamar Conde de Sanguermen Igual don Y sobre el que no existen Otras informaciones Ha sido enterrado En esta iglesia Claro Que ocurre Estamos hablando De 1784 Pero es que Al conde Se le ve en 1785 En una conferencia Muy importante Junto a la reina Catarina de Rusia Y en 1793 Se le aparece Al amante del rey Jean de Barry Y en 1920 Al obispo Le Bitter Que es uno Muy entroncado Un poco Con la filosofía Pues habla Con el conde Sallermen O dice que habla con él En Roma Y así consecutivamente Hasta la última aparición Que yo tengo constancia Que es en los años 70 Del siglo XX Claro ¿Quién era? ¿Era realmente El pirata Robert? O eran distintos personajes Apropiándose de la forma de él Porque lo único que consta A él una vez Le preguntaron ¿De dónde era? Pues antes se lo había Muchas veces Porque había tantas dudas De diálogos y demás Que hablaba Y la calidad de sus acentos Que se dudaba mucho Lo único que estaba claro Es que era una persona Que viajaba Pero la hermana Bueno, Amelia Que era la hermana de Reyes El Perico II de Prusia El Perico del Grande Él muere en Prusia Como acaba de decir Jesús En silencia Y le preguntan ¿De qué país es usted? Y la respuesta es muy curiosa Por enigmática Porque dijo Soy señora de un país Que por lo soberano Jamás ha tenido hombres De origen extranjero Es un juego de palabras Interesante Puesto que es imposible Jamás tener hombres De origen extranjero Entonces la verdad es que Eso ya Dejaba Enormes dudas Sobre él Lo que pasa que era tan conocido Porque se movía En ambientes muy altos Que su imagen Si era popular Por eso cuando la batalla De las pirámides Se le aparece a Napoleón Va a la expedición Se presenta como un señor húngaro El duque de Conn Hombes A nadie le extraña Decir Oye, es igual que Saint Germain Incluso en las conversaciones Acaban diciendo Bueno, pues será Saint Germain Aquel que al parecer Obtuvo la fuente La información necesaria Para tener una eterna juventud Y que según nos cuenta Jesús Callejo La última vez que se apareció Fue en los años 70 Del siglo XX A lo mejor es necesaria Su aparición en el siglo XXI Para que impulse alguna acción Y en televisión En la televisión francesa Bueno, pues hemos sabido algo más Acerca de la enigmática vida Del Código de Saint Germain Aquel del que nada se sabía Gracias Jesús Callejo De nada, me voy con la capa Gracias Carlos Canales El onda cero La rosa de los vientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.